Bienvenidos a la venta del olivar Tienes cinco días para ser libre y disfrutar Bienvenidas, bienvenidos a la venta del olivar Zaragoza se abre para... Bueno, pues vamos a ir, mientras se va conectando las familias y la gente que conocemos Vamos a ir un poquito a poco explicando las cosas, ¿vale? Hoy tenemos aquí en la habitación de... ¡Monteperrito! Repetimos, tenemos en la habitación de... ¡Monteperrito! Ya me gusta más eso Hola, soy Irene de la Ceira Hola, Irene Bueno, a ver, por ejemplo, Noa, ¿me cuentas un poco qué hicimos ayer por la noche? Pues ayer por la noche creo que hicimos las batucadas ¡No! Eso fue el martes La película por mi ¿Qué vimos? Ah, sí, vimos una peli de una chica Un corto de media hora de una chica que estaba en África, en un pueblo Y pues tenían que más o menos, pues... Una niña que viene a África, ¿no? Sí, y tenía... Su hermana quería ir al colegio, pero no podía Porque su padre no quería ir ahí en esos momentos Pues ahí se cree que el padre es el que manda Muy bien, y luego al final se ha cambiado las cosas, ¿verdad? Sí Muy bien, pues os hizo pensar un poco en las diferencias que tenemos Y lo que incluye el sitio en el que nacemos Sí Con la vida que podemos llevar Sí, sí Mira, nos dicen por aquí Hola, Julián, un beso de tus padres y tu hermana Hola, Eric y Jeremy, de parte de mamá, yeye y tíos Hola, Julián, un beso de tu padre Hola, Juli, Adam de Censa Hola, Adam Viva los anetos Viva los anetos Viva los anetos Para hoy, viva Ponte Pérez Muy bien, Noah, muy bien explicado Jeremy, es que... ¿Dónde habéis ido esta mañana? ¿Eh? ¿Dónde habéis ido esta mañana? Pues... Hemos ido al... A... ¿Cómo se llamaba? Etopía Etopía Es un edificio de Ibercapa, ¿verdad? Sí ¿Y qué habéis hecho ahí? Pues hemos hecho una especie de peli en... en unas aplicaciones Primero, ¿cuál te ha tocado? ¿La de la peli? ¿La de Lego? Eh... no La otra Ah, la de programar El Scratch, sí, sí El Scratch ¿Es ir para programar, no? Para crear... para crear escenas Sí Una ciudad ecológica Una ciudad ecológica, muy bien ¿Y, Lori, en la otra actividad? Era de... teníamos unos Legos y con una aplicación que se llama Stock Motion Teníamos que hacer una historia Que se basa en hacer fotos Y luego al juntarlas todas parecía que estaban anubados los... Cosmos de acoso Ostras, ¿habéis hecho...? ¿Lauís convertido en directores de cine? Sí, sí Muy bien, ¿es ha gustado? Sí, mucho Bueno, ¿es la aplicación? Está interesante Vale, la aplicación es para tuoses, la podéis descargar y... Y hacer... ¿Alguna vez he hecho en casa mini pelis? Y bueno, al final pueden salir puestas chulas Iker, ¿qué habéis comido hoy? Hoy hemos comido acelga y pollo chilindrón. ¿Habéis comido acelga alguna vez en vuestra vida? Sí. A veces hay gente que nos dice, ¿qué es? Esto es un alga. Yo sí he comido, pero aunque no me ha gustado mucho, pues hay que comer. Lo ha probado bien. Hay que probarlo. Eso es lo que decimos siempre, por lo menos probar. Lo que nos guste más, lo vemos más, y lo que menos, pues menos. Pero alimentados tenemos que estar ahora. Sí. Muy bien. Eric, ¿quién ha venido esta tarde a haceros una actividad? Pues unos chicos que tienen problemas mentales. Sí. Que nos han enseñado a jugar al balonmano. O sea, es una actividad sobre el balonmano, ¿no? Sí. Habéis visto unos vídeos y esas cosas, y después habéis salido fuera, ¿no? Sí. Vikingogame, saludos a todos los chicos, lo están haciendo muy bien. Saludos a Iker. Sí, habéis hecho una actividad de balonmano, y bueno, habéis visto cómo el deporte puede ayudar a gente que tiene enfermedades mentales, ¿verdad? Sí. A integrarse, ¿no? Sí. A integrarse, los valores del deporte y todo eso. ¿Vale? Sí. Sí. No, que eran muy graciosos y eran muy amables. Muy bajos. Muy bien. Muy bajos. Muy amables. Y sobre todo el hecho de tener ahí una dificultad de utilizar el... Sí. El... El... Jugar a balonmano y todo. El deporte, pues para... para... Desenvolverse mejor, pues es una gran herramienta. Y a los que nos gusta, pues ahora nos arregla a ver cómo lo utilizan. Deporte para todos. Sí, deporte para todos. Eh... ¿Albert? ¿Qué? ¿Qué más cosas hemos hecho esta tarde? Eh... También hemos hecho como... Ahora que nada, hemos hecho como juegos. ¿Hemos hecho como juegos? Sí. ¿Dónde has estado ahora? ¿La primera actividad que te ha tocado o cuál ha sido? La primera actividad que me ha tocado ha sido... con Javi. Con Javi. ¿Te cae bien Javi? Sí. Estás en bajo el trozo y trabaja súper bien. Ah, pues bueno, ahora dejo. ¿Crees que merecería un aumento de sueldo? No. No, lo sí. No. Ah, tampoco. Vale, vale. No. Lo digo porque hay que quedar aquí grabado y... Vale, vale. Bueno. ¿Qué actividades hemos hecho aquí conmigo? Eh... Pues... Hemos hecho como pruebas... Engañosas. Pruebas trampas. En tablas. Y... De pensar, ¿no? Sí, de pensar. De pensar. De razonamiento lógico. De pensar un poco. Cuando habéis visto matemáticas en la pantalla os habéis asustado un poco, pero bueno... Ah, yo no lo he leído. Ya, ya. La gente que lo lee y dice, vamos a hacer matemáticas. Bueno, lo ha hecho... ¡Pfff! Menos matemáticas no leí. Vale. Y Julián, ¿la otra actividad cuál ha sido? Eh... La otra actividad ha sido unos juegos con materiales reciclados. Y habéis tenido que ir consiguiendo puntos, ¿no? Sí. ¿Te ha gustado? Sí, a mí sí que me ha gustado. Eran originales, ¿no? Sí. ¿Cuál es la más te ha gustado? La de los bolos. ¿La de los bolos? ¿Y la de la chapa alasco? No. 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 Es muy difícil. No os gusta poneros una panamana en la cadera, ¿verdad? Eh... Jorge... Jorge... ¿Qué pasa esta noche? A ver... ¿Qué pasa esta noche? Pues... Es que hay verbenas. La fiesta final, ¿no? ¿De despedida? Sí. 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 Sí, sí. Y... Tiene la posibilidad de poner canciones, ¿no? Los que se la han currado durante la semana. Elegir temazos y para disfrutar, bailar y pasarlo bien. Toda la noche. Y despedirse y... Eso es. Mira... Y... Hola, sí que vosotros sois muy majos. Saludos especiales a Noa. Hola, chavales, de Peñaflor. Nos dice Yolanda7319. Dale a verlo. Eh... ¿Jorge Giraf? ¿Dónde está? No... No, no está. No está. Jorge se había ido, ¿no? Se había ido. Eh... ¿Víctor Valera? ¿Víctor? ¿Eh? Cuéntanos... ¿Qué opinas tú de la semana? ¿Te está gustando? Eh... Así asado. ¿Así asado? ¿Qué es lo que te está gustando? La sopa, el pollo y... Digo, bueno, bueno. La comida. La comida. La comida. La comida. Y... ¿Y qué es lo que es así asado? Probar cosas nuevas. Bueno, pero por lo menos esa experiencia que te llevas, luego ya... Sí, sí, la experiencia que casi vomito dos veces. Hola. Hola, 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 hola. ¿Qué se pasa ahí? ¿Qué se pasa ahí? En la pierna con la garbanzos y la segunda con la... En la segunda... En la segunda... Con la cerra. Sois unos exagerados. Luego iréis a las... No... ¿Sabéis lo que pasa los jueves? Que no coméis muchas... Algunos no coméis muchas acerras y a las 4 de la tarde ya están pidiendo la... La merienda, sí. Sí. Vale, pues... No sé, chicos. ¿Alguien quiere saludar a alguien o... Sí, a mi madre. Sí, pues saluda. Dile... Saluda. Pues... Bueno, nos está hablamos cuando bien y es... Sí, a Dios. Y la del... Hombre, pues... Escucha, ya le paso, dile que le quieres, ¿no? Sí, pues te quiero mamá. Me saluda a mí mismo porque voy a ver la grabación la semana que viene. Vale, pues... Sí, igual. Pues te verás. Eh... Vamos a tomar por ahí. A mis padres. Saludos. Vale. A mis padres también. Yo también a mis padres. A mis padres. Saludos a todos los que no me han entendido dos años. Pues... Bueno, a mi parte vamos a ir cerrando. Bueno, ¿y queréis decir algo? ¿Qué tal os lo estáis pasando? Bien. El primer día apuesta siempre, pero... ¡No! Te vas soltando y muy bien, ¿no? El primer día creo que pasemos todos muy mal por los macarrones. Yo creo que se pusió mal por... Estaban... Estaban mal. Estaban malos, fríos... ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! Yo no estaba mal. A ver, porque los demás se enfocase con... Bueno... Macarrones. Pero bueno, ¿habéis aprendido muchas cosas o no? Sí, primero comer un buen chorizo y con salchicha. Bueno, bueno. Es bueno que se lo piensen comer. Mañana... Mañana vamos a ir por la tarde, que te prepararé un bocadillo de salchicha y de... Un buen bocadillo. Y ya está. Pero la experiencia que te lleva aquí es eso que te llevas. Y que, Nacho, olé, saludos. Se les extraña. No lo dicen por aquí, vikingo game. Bueno, pues, familias, vamos a ir desconectando. Un placer tener a este chupos aquí esta semana. Y... Bueno. Bueno, queréis contar algo más... Que lleváis el récord de fútbol. Ah, salió a mi hermano que se mastigue y que está en el colegio. Ah, sí, sí. ¡Saludos amigos que están en el colegio! ¡Papateados! 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 Eh... ¿Quién te ha cuenta rápidamente lo de...? ¡Me saludará Juan! ¡Ah, sí, Juan! ¡Papateados! 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 Hemos metido el récord. Sí, el récord ahí. El récord ahí. El récord ahí a 84 y ya tenemos un 93. No hemos podido hablar con Alea, con darle besos para... Pero, pero aún nos pueden quitar. Yolanda a 73. Somos el cole con más puntuación, ¿no? De todos los que han pasado este año con el cría. Pero aún nos pueden quitar. ¡Bah! Aún no os puede sumar, hombre. Vamos a reventar el... A por los 100. ¡A por los 100! ¡A por los 100! ¡Estoy aquí! Bueno, nos estamos encantando que si... Además, a ver estos braves no se vio bien. De nada, queridos, chicos. ¡Hasta la tarde! 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 Bienvenidas! Bienvenidas a la venta del olivar Tienes cinco días para ser libre y disfrutar Bienvenidas, bienvenidas a...